El próximo informe es una presentación de Vacaciones en Uruguay. Esta temporada salí a disfrutar los mejores escenarios. Ministerio de Turismo. Y continuamos con más rutas turísticas en esta jornada espectacular. Este episodio que tiene muchísimo para ofrecer. Y que nosotros, como vieron en el bloque anterior, venimos de una merienda extraordinaria con gente divina que la verdad que nos recibió de una manera espectacular. Nos hicieron sentir como en casa. Con la diferencia de que en casa no vemos tantos pájaros, ni estas meriendas increíbles. No, te iba a decir, si merendabas así en tu casa vamos a estar complicados. Pero como siempre, panza llena de corazón contenta. Tal cual. Y vieron que ya la luz está cambiando porque se nos viene el atardecer. Todavía falta, quedan unas horas de la tarde. Pero vamos a aprovechar y nos vamos a ir a visitar una bodega que queda a 40 a 45 minutos de aquí, unos 38 kilómetros. Nos vamos a alto de la ballena justamente para descubrir sus vinos que son realmente bien característicos. Y los invitamos, ¿no? Tremendos viñedos. ¿Tenés ganas de tomar algún vinito? Sí, obviamente. Y sobre todo ver los viñedos. Que me dijeron que son muy prometedores. Vamos para ahí entonces a compartirlo con ustedes. Porque la noche se presta, pa' que bailemos un rato más. Y antes de que salga el sol, yo te quiero conquistar. Porque la noche se presta, pa' que bailemos un rato más. Laila, lai, 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 la cuando compramos este lugar con Álvaro, mi esposo. Nosotros no teníamos antecedentes familiares en el negocio del vino, éramos apenas aficionados. Y bueno, la primera decisión que tuvimos que tomar fue elegir el lugar. Decidimos venir a Maldonado, si bien en esa época no había producción de vinos en la zona, pero habíamos leído de las ventajas cualitativas de la región, porque conjuga sierras cerca del mar. Recorrimos mucho la zona, elegimos este lugar, comenzamos las plantaciones al año siguiente, 2001, y en 2005 tuvimos nuestra primera cosecha. Y previo a todo eso, ¿ya estabas metida en el mundo de la enología? ¿Habías tenido algún acercamiento con el estudio? Para nada, para nada. Porque venís de otra rama. De otra rama, profesión completamente distinta, los dos, tanto Álvaro como yo. Pero bueno, cuando decidimos emprender esto, obviamente empezamos a leer, empezamos a asesorarnos. Yo en fin de 2003 dejé mi trabajo. Siempre supimos que uno tenía que seguir trabajando, porque esto es de largo aliento. Me tocó a mí dejar el trabajo que tenía, y entonces eso me permitió los dos años siguientes estudiar enología. Me recibí, o sea, técnicamente soy enóloga. Si bien no soy la que hace el vino, la que está todo el día en la bodega, estoy muy involucrada en lo productivo, tanto en el viñedo como en la bodega. Aquí vamos a encontrar vitis de varios tipos. Entre las cepas que se trabajan en la bodega, encontramos algunos estilos específicos de vinos de una única cepa, como puede ser un Tanat, como puede ser un Merlot, como pueden ser algunas otras de ellas. Pero hay algunos estilos particulares que llaman la atención, como por ejemplo en el caso de un vino que es un bivarietal, es un vino de corte, como se conocían en su época, estamos hablando de la década de los 60 y demás, en lo que se conoce como la primera ruta vitivinícola del mundo. Estamos hablando de Francia, con los famosos vinos de Burdeo. Estos vinos bien característicos que eran de corte, bueno, aquí ellos también tratan de cierta manera, con su conocimiento y su impronta, generar algún estilo de vino de esa característica, como es uno de los que les recomendamos, que es el Biognier Syrah. Syrah en mi caso es una de las cepas favoritas, para no decir mi cepa favorita por excelencia, una cepa aromática, diferente, con un perfil muy especial, lo cual ha conquistado a muchos consumidores a lo largo del mundo. Este es un buen lugar para poder disfrutar de buenos vinos de esta característica. ¿Y qué es lo que le ofrecen al visitante? Bueno, le ofrecemos, primero, mucha naturaleza, porque nosotros recibimos visitantes desde el comienzo. Desde antes de tener vino, ya recibíamos visitantes acá, porque ponemos mucho foco en la visita al viñedo. El viñedo tiene mucha riqueza, en todo momento del año está pasando algo, algo diferente, o sea que además es lindo visitarlo en distintas épocas del año. Mucho contacto con la naturaleza, un paisaje bellísimo que ya lo pueden ver, vinos de gran calidad, y siempre una visita muy personalizada, porque yo soy la dueña y soy con frecuencia quien recibe a los visitantes. ¿Cuántos tipos de vinos producen? Más de los que deberíamos. Sí, sí. ¿Eso es bueno? Es una locura, es una locura. Nosotros tenemos, mira, hacemos una producción de 45.000 botellas, 50.000 botellas por año, es una producción pequeña. Eso proviene de 8 hectáreas de viñedo que tenemos, pero como las manejamos con una producción, un rendimiento muy bajo, que es un factor muy importante para lograr alta calidad, logramos volúmenes más reducidos, que si trabajáramos para hacer un vino más de mesa o común. Y tenemos 8 etiquetas regulares, y además en los dos últimos años venimos sacando cosas nuevas cada rato, en producciones muy limitadas, algunas las vendemos solo acá en la bodega. ¿Qué es lo que se puede destacar de este lugar? No solamente es el punto estratégico del mirador y del espacio de gustaciones, sino que también hay caminos por donde las personas pueden ir disfrutando de la diversidad del paisaje, y sobre todo también tener un espacio para poder estar tranquilos y relajarse y disfrutar de un buen vino. ¿Cómo se hace para venir? ¿Hay que reservar previamente? Sí, sí, a ver, nosotros pedimos reserva previa. Si alguien, por no estar informado, cayó sin reserva y lo podemos atender, lo vamos a recibir, pero preferimos la reserva. Nosotros tenemos distintas propuestas de paseo con degustación, distinta selección de vinos para degustar. Si bien nos estamos yendo con un poco de cansancio, pero valió la pena. Sí, tuvimos por Pandasuta, como vieron, el parador nativo, bueno, nativa no, por ejemplo, me voy a dar cuenta. Cambió el nombre, cambió el nombre. Por la sierra. Exacto. Por la sierra. Que la verdad que también a esto de la ballena, con sus vinos bien característicos, que me gustaron mucho el concepto, porque sale de lo constitucional, de lo tradicional, y más sobre esas alturas, ¿no? Que a ver, si bien estamos hablando de sierra, de la montaña, de la presión, si el suelo es diferente, da producto diferente, y ellos trabajan con lo diferente, lo cual está muy bueno. Y para los que no conocemos tanto de vinos, al menos ir a disfrutar el paisaje, ¿no? Esos viñedos, no van a ser increíbles. Sí, sí. Yo no sé, le iba a preguntar a Paula, a qué altura estábamos, ¿no? Sobre el nivel del mar. Pero la verdad que había una vista de la laguna, del cerro pan de azúcar. Sí, sí. La verdad que es muy pintoresco todo. Y bueno, a ver, como les dijimos, en un día la jornada se puede hacer perfectamente, se disfruta muchísimo. Ahora ya ve la luz de atrás nuestro, que está bien, bien tenue, porque estamos llegando al atardecer. Momento de ir a hacer el check-in a los termineros, a la hora que vamos a hacer el check-in. Estamos cansados. Sí, pero nos vamos a hacer un hotel precioso también. Porque en realidad es una cancia, ¿no? Sí. Con un concepto muy particular, para los que no la conocen. Y vamos a aprovechar porque, vamos a hacer el check-in, pero ya les adelantamos que el día de mañana es disfrutar. Es relajarnos. Es estar tranquilos. Sí. Y conocer la ropa. Sí, no me habrá se levantó tan temprano, ¿verdad? Y sí, porque hay desayuno. Hay desayuno. Es verdad. Pero bueno. Pero espero que al menos me toque la cama grande. Sí. Hoy te vamos a dar ese honor. Vamos a darte ese honor. Vamos a hacer el check-in y vamos a seguir disfrutando de más programas porque este hotel vale la pena. Seguro que sí. Y se burlaba de mi amor.